Hola majos, bienvenidos a otro vídeo más de Axel John Smith. Pónganse cómodos y comenzamos. Hey hey hey, amantes del universo Marvel y de otras cosas sean bienvenidos a otro vídeo más. Muchos ya vieron Avengers Infinity War y espero que estén como yo, en un shock, sorprendidos, emocionados y llorando que así fue como salí del cine. Pero me he topado con mucha gente o propios amigos que no son muy fan del universo cinematográfico, pero eso sí, bien que lloraron al final. Pero bueno, sé que ver las 18 o 19 películas del universo cinematográfico te va a llevar más de un día. Y en este vídeo te diré las 6 películas que tienes que ver para entender más a fondo Avengers Infinity War. Y eso va para los compañeros que no han visto todas las películas o si tienes algunos amigos, recomiéndales este vídeo. Antes de empezar, quiero mencionar que estas películas no quiere decir que sean las más importantes o las mejores de todo el universo Marvel. Más que nada, estas te ayudarán a entender ciertas cosas que pasaron. Pero bueno, ahora sí, comencemos. Es la que junta a todos los superhéroes de la primera fase de Marvel. La película nos muestra sus diferencias de cada uno, pero al final se dan cuenta que necesitan unirse como un equipo para detener a Loki, hermano de Thor. Además de eso, vemos la gema del espacio, mejor conocida como el Tetherar. Al igual hace su aparición, la gema de la mente que está en el centro de Loki. Y hasta el final, en la primera escena en poscritos, vemos que Thanos hace su primera y majestuosa aparición. Fue la primera película que nos mostró parte del universo cósmico, así como personajes y planetas que para muchos fans se nos hicieron conocidos. Vemos como un grupo de desconocidos, todos totalmente criminales, terminan salvando a la galaxia del villano Ronan, el acusador. ¿Qué trabaja para Thanos? Acá vemos otra gema del infinito, la gema del poder, conocida como el Orbe. Además vemos a Thanos más imponente que nada. Número 3. Avengers Age of Ultron Nuestros héroes regresan para proteger el planeta de Ultron, una inteligencia artificial creada por Tony Stark y Bruce Banner. Lo importante aquí es que vemos de nuevo la gema de la mente, y gracias a ella es construida visión. En una de esas visiones que la bruja escarlata le hace ver a los Vengadores, Thor ve que están en peligro. Pues la visión que tiene Thor le muestra las gemas juntas, y una silueta que parece ser el guantelete del infinito. Ya para terminar, en la única escena post-creditos que tiene esta película, se ve como Thanos agarra el guantelete del infinito y dice que ahora lo hará él mismo. Número 4. Civil War En esta película no vemos ninguna gema del infinito, nada sobre el espacio o Thanos. Pero vemos como los Vengadores se separan por varias diferencias. Es aquí donde la batalla más épica entre héroes se hace presente, además del debut de Spider-Man y Black Panther. Cada grupo tiene como líder a los más grandes superhéroes de la Tierra. Los que están a favor de los acuerdos, guiados por Iron Man, y los que están en contra, guiados por Capitán América. Al final vemos como cada uno toma su rumbo, y es aquí donde ya no existen Vengadores. Número 5. Black Panther Esta película es importante ya que en Wakanda, es donde se lleva toda la pelea que vemos en Infinity War. Tampoco vemos ninguna gema ni a Thanos, pero el personaje de T'Challa, al igual que la Dora Milash, se ve en Infinity War. Número 6. Thor Ragnarok No solo vemos a Hulk y a Doctor Strange, sino que algunos conflictos que pasan en Thor Ragnarok se ven reflejados en Avengers Infinity War. Como que Thor ya no tiene su martillo, y el por qué Hulk aparece con Thor al principio de Avengers Infinity War. Además, la primera escena post-critos es donde inicia todo el conflicto de Avengers Infinity War. Muy bien, estas son las 6 películas que necesitas ver para ahora sí entenderlo un poco a Avengers Infinity War. Pero si necesitas entender todo al 100, te recomiendo que esta lista metas las que te voy a comentar a continuación. Capitán América, el primer Vengador Es aquí donde vemos la aparición de la primera gema, el Tesseract. Además de ver como Red Skull es llevado al espacio, pregunta que muchos se hacen en Avengers Infinity War. También puedes agregar Thor, un mundo oscuro. Es aquí donde aparece la gema de la realidad y donde vemos al coleccionista. Y ya para terminar, Doctor Strange, donde también se ve la gema del tiempo. Ahora ya sabes qué película recomendar si alguien te comenta que no le entendió a ciertas cosas de Avengers Infinity War. Comparte este video con tus amigos y si te gustó el video, suscríbete. Siempre hablo sobre el universo de Marvel y de otras cosas, así que también dale like a este video y a todos los demás de mi canal. Como siempre te deseo lo mejor, en tu día, en tu vida y en tu semana. Hasta la próxima. ¡Gracias!